¿Qué dicen? ¿Qué dicen? La novia mía, te van a hacer una fiesta porque me dejaste solo Ay, yo sé que los que no quieren que tú seas la novia mía Te van a hacer una fiesta porque me dejaste solo Y yo como sé muy bien, que será lo que quería Te voy a dejar tranquilo, pa' comprarme de rosa solo Y yo como sé muy bien, que será lo que quería Te voy a dejar tranquila, pa' comprarse rosa toda Y yo como rosa mía, porque tengo la esperanza Y yo como rosa mía, porque tengo la esperanza Te voy a dejar otra muchacha, pa' que me haga compañía Te voy a dejar otra muchacha, pa' que me haga compañía Ahí le mandamos a Marcibeliano Tapia Mendoza El Cincelejo Y a Vladimir Guerra, bailar un par Mis amigos Y ahí le mandamos a Freddy Barrios Y a Miguel Satir Barrios, mucho gusto Tu mamá me tiene rabia y tu papá me amenazó Tus hermanos y tu familia viven hablando de mí Y tú como me conoces y sabes bien como soñó Te voy a dejar tranquila, pa' que vivan feliz Y tú como me conoces y sabes bien como soñó Te voy a dejar tranquila, pa' que vivan feliz Oye conejo Que yo soy barata mía, porque tengo la esperanza Que yo soy barata mía, porque tengo la esperanza Te voy a dejar otra muchacha, pa' que me haga compañía Te voy a dejar otra muchacha, pa' que me haga compañía Oye cacique Mentira mi amor, mentira Y yo palga En cuanto a nuevo ¡Vaya! ¡Vaya lo cacique! ¡Vaya lo cacique! ¡Vaya lo cacique! ¡Vaya lo cacique! Todos mis amigos dicen que ya perdí la batalla Me duele pero no importa, eso no es nada que pierda Todos mis amigos dicen que ya perdí la batalla Me duele pero no importa, eso no es nada que pierda Porque al mejor tirador hay veces que tira y falla Y también tiene momentos que no apunta bien y pega Porque al mejor tirador hay veces que tira y falla Y también tiene momentos que no apunta bien y pega Si por librar la batalla se nos va a formar una guerra Si por librar la batalla se nos va a formar una guerra Mejor evita el problema, yo bajando por la bala Mejor evita el problema, yo bajando por la bala ¡Viva la Policía Nacional! ¡Oye Dios! ¡Y el cacique! ¡El polo plo! ¡Agué! ¡Uy! 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 ¡Garanabella grande! ¡Uy! 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 ¡Adiós, cariño!